Música Ningún compositor ha sabido poner música a la lengua inglesa mejor que Henry Parcel. Esta frase, dicha, hablada y escrita en varias ocasiones, procede nada menos que de Benjamin Britten y hay que entender que es un criterio de autoridad de invocarla en la medida en que Britten, como se sabe, ha sido desde el punto de vista de difusión de su obra el más importante de todos los operistas británicos y hablaba así precisamente del creador de la ópera en lengua inglesa, Henry Parcel, que murió, por cierto, muy joven, murió con la edad de Mozart, con un poquito más, 37 años, y dejó una obra considerable. Aparte de música incidental, casi todo canciones, pero también música de danza, para medio centenar de obras teatrales, pues os dejó 65 anthems, que era anthems en la liturgia anglicana, pues es más o menos el equivalente del motete en la liturgia católica, 25 odas, odas naturalmente de tipo cortesano, odas de bienvenida, odas de cumpleaños, las famosas odas a Santa Cecilia, también sonatas, porque puede decirse que fue el creador de la música instrumental en Inglaterra, importando a ella precisamente el estilo italiano, pero también compuso mucha música para concert de violas, que era un tipo de música de cámara muy anterior, o sea que tenía a la vez un interés por lo antiguo y por lo moderno. Y luego, aparte de todo esto, fue el creador de la ópera, a lo que le preceden cinco semióperas, es decir, cinco obras de teatro musical, de acuerdo con el esquema de la música de teatro musical de su época, pero el caso de Dio de Eneas es absolutamente especial porque se trata de la primera ópera en lengua inglesa, en fin, strictus sensu. Fue Parcel un hijo de la restauración, nació en Westminster, el padre había sido maestro de capilla y organista allí, pero falleció cuando Parcel tenía cinco años, Parcel había nacido en 1659 y la restauración es en el año 60, como se sabe, y entonces quien se encargó de él, de educarle y de cuidarle durante sus primeros años fue su tío Thomas Parcel, que era hermano del padre. Entonces, comienza a cantar en la capilla real, está documentado que con ocho años había compuesto ya alguna música, canciones, parece ser, y cuando cambió su voz, pues empezó a estudiar con John Blow, con Christopher Gibbons y con Matthew Locke. Entonces, su primer cargo oficial lo tuvo con 15 años, que fue el de afinador de los órganos de Westminster. Y luego, cuando muere Matthew Locke en 1677, que tiene 18 años, Parcel, pues le nombran director, claro, ocupó el puesto que ocupaba Matthew Locke, es decir, director de este conjunto que se llamaba los 24 violines del rey. Esto era una orquesta de cuerda a cinco partes, a la que ocasionalmente se incorporaban instrumentos de viento. Pero ese nombre y la propia formación del conjunto, pues es un invento, una invención de Luis XIII, es una invención francesa. Pero claro, como Carlos II se había pasado 11 años en el exilio en París, pues lógicamente se aficionó mucho al gusto francés e importó luego, pues, muchas de las cosas que se estaban haciendo en Francia en el momento de la restauración. Y lo primero fue, pues, esta orquesta, que, bueno, básicamente, pues es más o menos como una orquesta de cuerda ahora, una orquesta de cuerda actual. Bueno, pues Parcel fue el director a la muerte de Matthew Locke, aunque curiosamente no escribió ninguna música para este conjunto. Entonces, con 21 años, se casa con Francis Peters, con la que tuvo seis hijos, de los que sobrevivieron, además, llegaron a la edad adulta solamente dos. Y con 21 años es nombrado compositor de corte, cargo que perderá cuando llegue James III y que recuperará cuando toman el trono Marí II, o sea, la hermana de Carlos II, con su marido Guillermo de Orange. Entonces, digamos, esas vicisitudes. Y también el hecho de que el presupuesto de la música de corte descendiera, precisamente con estos últimos obranos, es lo que a Parcel le llevó a interesarse por el teatro como otra fuente de ingresos justamente en los cinco años de su vida. Porque, bueno, él murió en 1695, el mismo año en que murió, unos meses antes había muerto la reina Mary, para la cual, por cierto, Parcel escribió una música fúnebre conocidísima y de una belleza absolutamente subyugante. Entonces, ya digo que Parcel solo se interesó por el teatro en los cinco últimos años de su existencia. Y es interesante porque en esta época la forma de teatro musical dominante en Inglaterra era lo que se llamaba la semiópera, en la que había partes habladas, sobre todo la base era teatro hablado y luego también había episodios de danza y cambios de decorado y elementos fantásticos, por supuesto, pero lo esencial es que los personajes principales de la acción teatral no cantaban. O sea, que era una mezcla de teatro hablado y de que, pues, de masque. Que el masque era, digamos, el equivalente de lo que los franceses llamaban el ballet de cour. El hecho es que la ópera, la ópera con el formato italiano que todo el texto es cantado, tuvo siempre mucha resistencia por parte del público para admitirla en Inglaterra. De hecho, un escritor de la categoría, John Dryden, llegó a decir y llegó a escribir, además, que la ópera decía era incompatible con la lengua y el temperamento inglés. Esto ni es una butada ni es una tontería, tiene su lógica, porque en Inglaterra el teatro, el teatro hablado, tenía una importancia extraordinaria. Entonces, claro, una obra de teatro que era toda cantada, pues parte del texto hubiera sido difícil de entender y de ahí la reticencia que existía en Inglaterra hacia la ópera en forma de la ópera italiana, que todo el texto es cantado, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, esta importancia del teatro hablado da cuenta de que el único país, el primer país, por supuesto, y el único durante siglos en que un actor fue, se le dio el título de Sir, fue ennoblecido, fue Inglaterra, a primer comienzo del siglo XVIII, David Garrick, un actor y empresario famosísimo, ¿no? Entonces, Dido y Eneas, en ese sentido, pues hay que verlo como un experimento, una experiencia, pues eso, casi experimental y absolutamente pionera, ¿no? El caso es que la masque, porque, claro, Dido y Eneas parte de una masque de John Blow que era Venus y Adonis, y, digamos, elaborado, habiendo elaborado y habiendo desarrollado lo que estaba allí de base, pues es cuando surge esta ópera, que es la primera ópera en lengua inglesa. Entonces, una masque, Peter Holman lo ha descrito muy bien, diciendo que la masque poseía todos los ingredientes de una ópera, con excepción de un desarrollo argumental coherente y de una continuidad musical. El equivalente de esto era, ya digo, de la masque era el ballet de Kuro, y en la España de la época era lo que se denominaba con el nombre de Mojijanga, que es una palabra que hoy ha adquirido cierta connotación, sobre todo en el siglo XIX, cierta connotación periodorativa, por tanto, pues hoy día, digamos, que no la podemos aplicar como equivalente, pero en aquel entonces era exactamente la palabra española para este mismo tipo de espectáculo. Entonces, Venus y Adonis, la obra de John Blow, de la que parte, por así decir, videolleneas, se representó en el Palacio Whitehall en 1683, y ante los reyes, era un entretenimiento cortesano, naturalmente. Y en el año siguiente, o sea, en el 84, se hizo en el pensionado de Josias Price, que era una escuela para señoritas de la aristocracia, donde se les enseñaba danza y se les enseñaba música también, y que el director, se llamaba precisamente así Josias Price, había sido un importante bailarín y un importante coreógrafo. Bueno, parece ser que fue el que coreografió las entradas de ballet de al menos tres de las semióperas de Parcel, concretamente Diocleciano, el rey Arturo y la reina de las hadas. Y en ese mismo pensionado es donde, en 1789, se hizo la única representación que está documentada de Dido y Eneas. Aunque, claro, que la obra estuviese compuesta para esta ocasión, o que fuese anterior, pues es algo que tiene, es objeto naturalmente de discusión. William Christie ha señalado como en la base, tanto de la obra de la Masque de John Blow como de la obra de Parcel, está la ópera de cámara francesa, concretamente las obras breves de Marc-Antoine Charpentier, porque, claro, Carlos II había estado 11 años allí y se había aficionado mucho al gusto francés. Y entonces, cuando llegó a Inglaterra, lo primero que hizo fue reinstaurar otra vez la real capilla que Cromwell había abolido. Carlos II fue un gran amante de las artes, y de las bellas artes, y de las bellas mujeres, porque tuvo, al parecer, 17 hijos ilegítimos, de mujeres diferentes, por cierto. Y es forma que una de ellas, que se llama Mary Davis, fue precisamente la que interpretó el papel de Venus en la obra de John Blow, y, según se dice, aunque no hay constancia documental, fue también la que encarnó por primera vez el personaje de Dido en la ópera de Parcel. En todo caso, Dido y en ellas, ya digo, que la única representación documentada es de 1689, pero, en fin, no podemos hablar de una fidelidad absoluta a la partitura, porque la partitura original se ha perdido, no existe, y la que se conserva es posterior a unos 80 años, entre 1770 y 1780, que está en la biblioteca bolellana de Tenbury. Allí es donde se conserva la partitura que sirve de referencia, pero que, claro, es muy posterior a la vida de Parcel, y, además, en esa partitura, la música del prólogo se ha perdido, no se conserva. En la época de Parcel, lo único que se editó fueron las dos áreas del personaje de Dido, el ave linda del comienzo del primer acto, y luego, bueno, pues el lamento del momento de la muerte, que es una cosa de una belleza verdaderamente sobrecogedora. Solamente esos dos momentos se editaron en vida de Parcel, concretamente en una publicación que se llamaba Orfeus Britannicus, que se hizo en 1689, precisamente. Y, además, hay ciertas disparidades entre esa publicación y el manuscrito de Tenbury, porque en el manuscrito de Tenbury la primera área está en do, y, sin embargo, en Orfeus Britannicus aparece en re. En fin, en todo caso, para la representación esta de Chelsea, del pensionado de señoritas este de Josias Price, pues Thomas Darby escribió un epílogo en verso, que este epílogo lo leyó, pues, una de las pensionistas, que se llamaba, por ejemplo, en concreto, Lady Dorothy Bark. Y, bueno, pues es un texto poético muy bello, y ya casi al final hay dos versos que muchos exégetas han considerado como indicativos de una determinada situación política, porque dice, literalmente, como ágiles faunos y pájaros que bendicen la primavera, así cantamos y bailamos, protegidos de los tiempos cambiantes. Entonces, esto de los tiempos cambiantes, los turning tames, que dice el texto inglés, pues se ha interpretado como una referencia a los días de James III, ¿no? En fin, el caso es que el prólogo del que no se conserva música es una especie de apología o de apoteosis de la primavera, es un diálogo entre Febo y Venus, y es interesante porque, claro, es una especie de canto a la primavera, pero es que la reina Mary, la mujer de Guillermo de Oranges, había nacido el 30 de abril. O sea que, claro, esto se interpreta también como que era un homenaje que, por tanto, hace referencia a la coronación de Mary II y de Guillermo de Oranges. Y, claro, por otra parte, también se ha pensado que el argumento de la ópera y el desarrollo pues es una alusión precisamente a James II, porque, claro, de ahí habría que suponer que la obra en realidad está compuesta hacia 1683-84 y que, claro, el personaje de Eneas representaría precisamente a James II que abandona a Dido, es decir, abandona a Inglaterra por las insidias de unas brujas y que esas brujas pues son una metáfora, una representación de la Iglesia Católica Romana. O sea que todas estas interpretaciones se han dado en torno al significado político de la obra, lo cual, naturalmente, ayuda a comprender o a fechar, o, al menos, tentativamente la obra en sí, que, claro, sería anterior a la representación en Chelsea. En todo caso, sí que resulta improbable que la obra estuviera escrita para Chelsea porque hay ciertas indicaciones escénicas en el libreto que, claro, un pensionado en el saloncito de actos, podríamos decir, en que la obra se representó pues no tenían lógica ninguna. Entonces, que en el libreto se diga que Febo llega en una carroza, esto es en el prólogo, que Venus desciende del cielo en otra carroza celeste y que, al final, que Cupido aparezca entre las nubes sobre la tumba de Dido, estas indicaciones que están en la partitura, lógicamente, si solamente se hubiera representado allí o si hubiera solamente existiese la representación de Chelsea, pues, evidentemente, son inadecuadas. Entonces, evidentemente, esto sugiere que la obra había tenido alguna representación anterior, pero de esto, hasta el presente, al menos, nada se sabe. El argumento de Dido y Enés está tomado del libro cuarto de la Eneida de Virgilio, que, bueno, es un texto de una fuerza dramática y de una belleza poética absolutamente, vamos, excelsas, ¿no? Y es un tema que ha generado muchísimas óperas. Pero, en el caso de Parcel, solamente hay un precedente, uno, que es de Francesco Cavalli, que la Dazne la ha dado abandonada, de 1641, que el libreto es de Francesco Busenello, que fue, precisamente, el libretista de la coronación de Popea de Monteverdi, esa obra es de 1641. Ese es el único precedente de Parcel, que Parcel, evidentemente, conocía el estilo italiano, no se sabe si conocía esta partitura concreta o no, pero que conocía la obra de Cavalli, es evidente. Entonces, inmediatamente después de la obra de Parcel, Henri Desmarets compuso otra Dido en 1693, y luego Christophe Grauner, ya en 1818, en 1707, estrenó otra. Y luego hay un momento importantísimo, que es cuando Metastasio, en 1724, escribe un libreto sobre el mismo tema para Domenico Sarro. Entonces, ese libreto se ha puesto en música 64 veces. Y en la primera mitad del siglo XVIII, pues se han compuesto música para ese libreto, para ese adido de Metastasio. Bueno, pues todos los compositores importantes, está Piccini, Albinoni, Leonardo Vinci, Pórpora, Giomelli, Hasse, Traeta, Sarti, Galupi, Domingo Tarradellas, incluso David Pérez. Todos ellos han compuesto una obra sobre Dido y Eneas, sobre el libreto de Metastasio. Y luego ya posteriores, pues está la de Estefan Storaz, de 1792, y por supuesto, la absolutamente gloriosa y monumental, Los Troyanos, de Héctor Berlioz. Que además, concluye también precisamente con la muerte de Dido, pues esto ya es, viene avanzado el siglo XIX. Entonces, el libretista de Parcel, Nahum Tate, era siete años mayor que él y le sobrevivió 20 años, y bueno, fue poeta laureado en 1692, y junto con John Ryden, fue uno de los dos escritores que se mantuvieron fieles a la idea de la monarquía. Incluso, muchas adaptaciones que hizo Tate de obras de Shakespeare están retocadas precisamente para darles un significado de la actualidad política del momento. Así sucede con el Ricardo III o con el rey Lear. Podríamos decir, podríamos decir, en pleno de una terminología actual, que era un escritor comprometido con una determinada situación política en su época. Entonces, el libreto de Dido y Eneas, en realidad, es una refundición, y claro, naturalmente muy acortada, de la primera obra, de la primera tragedia que escribió Tate, que se llamaba Brutus of Alba, que era una tragedia en cinco actos, en verso blanco, y que luego él sintetizó a tres actos, y además, digamos, que comprimiendo muchísimo, quizá en exceso, el desarrollo dramático para que Parcells realizase su obra. Entonces, Tate, el aspecto más interesante es cómo sustituye lo que en Eneas está, que es que Júpiter manda a un mensajero para que le diga a Eneas que tiene la obligación de regresar a Italia. Y entonces, claro, esto es lo que ocasiona la muerte de amor de Dido. Sin embargo, Tate, muy inteligentemente, ha cambiado esa escena y son unas brujas, hay un contubernio de unas hechiceras que son las que mandan un mensajero que se hace pasar por falso mensajero de Júpiter y es el que convence a Eneas para que abandone a Dido. Y claro, de ahí viene por la interpretación de que estas brujas representan precisamente la iglesia católica romana, encontrada naturalmente del anglicanismo. Bueno, Dido y Eneas tiene una diferencia fundamental con la obra de la que parte que es Venustia Donis, la de Blow, y es el papel importantísimo que tienen las áreas en la obra de Parcel, las dos grandes áreas de la protagonista, el Agbelinda del primer acto y la, bueno, pues toda la escena de la muerte conclusiva. Bueno, el retrato dramático del personaje está maravillosamente bien construido con estos dos grandes momentos de la obra y esto, claro, esta reivindicación de la figura del área es algo que falta completamente en la obra de Blow, que en definitiva es una más, que no es una verdadera ópera en ese sentido. Como en el modelo francés que William Christie ha señalado con mucha pertinencia, que es el verdadero modelo de las dos obras tanto de la de Blow como de la de Parcel, pues el coro tiene mucha importancia y el coro tiene varios papeles. Por una parte hace el papel del coro del coro trágico griego, es decir, que comenta y anticipa acontecimientos, pero también interviene en la acción, como en las escenas que tienen baile, por ejemplo, el primer cuadro del segundo acto que es la escena de las brujas, ahí el coro desempeña un papel protagónico como un personaje más, ¿no? Y luego, bueno, lo más significativo quizás de todo pues es la compacidad, la coherencia y armónica de toda la obra. ¿Cómo hay una concepción músico-dramática a escala de toda la composición por parte de Parcel? Que esto es una cosa absolutamente y no voy a decir que es insólita en la música escénica de la época, pero vamos a llevarlo adelante con la conciencia con que lo ha hecho Parcel pues realmente hay muy pocos ejemplos precedentes. Todo el acto primero, pues todo el acto primero está centrado en la tonalidad de Do mayor y subsidiariamente en la dominante Sol. Pero todo el primer acto es sobre Do. Entonces, el segundo cuadro, el acto de las brujas, pues es Re menor y Fa mayor y Fa menor también, es decir, hay dos tonalidades enlazadas que son los relativos y por medio el mayor del tono inicial, que claro, ese modo mayor luego va a ser el tono de Neas en el segundo cuadro de ese mismo acto y como es el tono de Neas y el tono de la tempestad, luego la dominante pero minorizada a la menor va a ser precisamente la del mensajero que viene a decirle a Neas que tiene que abandonar a Dido y todo el acto final pues funciona también a través de dos tonalidades relativas, Si bemol mayor que es con lo que comienza y Sol mayor que es con lo que acaba que es la tonalidad del área final de Dido. De manera que hay, bueno, pues una concepción músico-dramática a gran escala que es verdaderamente admirable y que por parte de Parson da idea de una concepción dramatúrgica que va mucho más allá de la mera acumulación de situaciones dramáticas o musicales. Hay una visión de conjunto de la ópera como tal. En fin, se ha criticado que el libreto es demasiado breve, demasiado esquemático. Pero esto, por otra parte, claro, asociado a la belleza de la música de Parson, al revés, redunda en el dramatismo y la intensidad expresiva de la obra, precisamente ese carácter esquemático. Podríamos permitirnos el utilizar una expresión que es moderna que es del siglo XX y hablar, decir, que bueno, que Dido y Eneas es una ópera aforística, empleando este término en el mismo sentido que se usaba para las piezas de piano, yo que sé, de Weber o de Arnold Schoenberg de comienzos del siglo XX, música aforística. Pues podría decirse que Dido y Eneas es una ópera aforística también. Ese mismo carácter y dicho con un laconismo verdaderamente incumiable lo ha sostenido Pierre Michot que en una presentación que hace precisamente de esta obra ha escrito y ha descrito Dido y Eneas muy bellamente del siguiente modo. Dice Él llega, ellos se aman, Él parte, ella muere. Así, dice, tan solo empleando cuatro verbos es posible resumir la integridad de Dido y Eneas en tanto que una de las más conmovedoras historias de amor y de muerte de todo el panorama operístico mundial.